Quiero compartirle un artículo que encontré en un periódico. Este es un artículo que salió en el año 2016, pero me parece muy relevante para lo que estamos viviendo. Entonces, el artículo dice lo siguiente, dice, Hace algunos años, Ana Katarina Schaffner se convirtió en una víctima de algo que se conoce como epidemia del agotamiento. Todo comenzó con una especie de inercia física, mental, según sus propias palabras. Era un sentido de pesadez en todo lo que hacía. Incluso las tareas más rutinarias, más cotidianas, le absorbían toda su energía y cada vez le resultaba más difícil concentrarse en la casa, en el trabajo, en el estudio. Cuando trataba de relajarse, se encontraba de repente revisando su correo de manera obsesiva. A todo este cansancio se le sumó la apatía. Se sentía desencantada, desilusionada, desesperanzada de la vida, confiesa ella. A esta persona le diagnosticaron algo que se llama agotamiento emocional. Y hoy quiero compartirle de un tema que he titulado así, agotamiento emocional. ¿Alguna vez se ha sentido así? Agotado. Bueno, vamos a ver qué es el agotamiento espiritual, el agotamiento emocional. Entonces, en primer lugar, vamos a definirlo. ¿Qué es el agotamiento emocional? ¿Es pérdida de energía? Es un sentimiento de desgaste emocional y físico que está asociado a un sentimiento también o a una sensación de frustración y de fracaso. Eso es el agotamiento emocional. Nos sentimos cansados, nos sentimos exhaustos, nos sentimos débiles, nos sentimos que no hay fuerza, nos sentimos desesperanzados, nos sentimos frustrados con sentimientos de fracaso. Ahora, algunas personas consideran que el agotamiento emocional es simplemente una etiqueta no estigmatizada que se le ha colocado a la ansiedad y a la depresión. Pero yo le quiero compartir, adicional a esto que hemos hablado, una definición espiritual. Siempre me gusta buscar algo que Dios ya ha dicho, porque Dios ya habló de este tema. Dios ya habló hace mucho tiempo atrás. Dios ya nos ha venido hablando, a través de su palabra, de este agotamiento emocional. Y esto fue algo que David sintió en un momento de su vida, en medio de una persecución que él vivió. Él se sintió agotado emocionalmente. Entonces, el Salmo 55, versículo 6 al 7, nos dice qué es, o por lo menos nos manifiesta lo que son las evidencias de que hay alguien que tiene agotamiento emocional. Entonces, David dice, si yo tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Y eso entonces nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos querido hacer esto en algún momento de nuestra vida? ¿Cuántos han querido salir corriendo, dejarlo todo tirado y que pase lo que tenga que pasar? Pero a mí déjenme tranquilo, ¿sí? Cuando nos hemos sentido de esa manera, cuando nos identificamos con el salmista, es porque hemos podido estar o estamos bajo el efecto de lo que se conoce como el agotamiento emocional. Ahora, la Biblia dice algo que tenemos que reconocer. Jesús lo dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, en el mundo habrán problemas, ¿cierto? Somos conscientes de que en el mundo hay problemas. Hay temporadas que de pronto no son tan significativos, no son tan relevantes o tan grandes. Pero hay momentos en la vida en donde los problemas realmente nos agobian, nos atosigan y que nos hacen sentir la presión de la vida. Jesús dijo, en el mundo van a enfrentar esa clase de situaciones. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y esa es una realidad, verdad espiritual que tiene que alimentar nuestro corazón. Pero paralelo a eso que nosotros sabemos, necesitamos reconocer que los problemas de la vida sí nos cargan. O no lo cargan los problemas de la vida, sí. ¿Será que las situaciones, un problema en la casa, con los hijos, con el esposo, con la esposa, en el trabajo, un problema en el colegio, en la universidad, ¿será que no nos cargan? ¿Será que no nos cansan? ¿Será que no nos perturban emocionalmente? Entonces, esa es una realidad que nosotros no podemos desconocer. Sí, la Biblia nos da esperanza y la Biblia nos dice que debemos confiar, pero paralelamente a eso, nosotros emocionalmente, frente a los problemas, nos vamos desgastando. Por eso el Espíritu Santo me hablaba y me decía algo muy importante. Para poder enfrentar los problemas de la vida, necesitamos aprender a equilibrar nuestras emociones. Tenemos que aprender a enfrentarlas, a lidiar con ellas. Necesitamos ser las personas más equilibradas para no desfallecer, para no llegar a ese estado crítico de depresión, de desánimo. Hay que aprender a tratar la frustración. ¿Alguna vez se ha sentido frustrado por algo en la vida? ¿Alguna vez se ha sentido triste? ¿Alguna vez se ha sentido enojado? ¿Alguna vez se ha sentido miedo? ¿Alguna vez se ha sentido desesperanzado, desesperado, angustiado? Todos lo hemos sentido. Sí, Señor, tome dolorán, que quita todos los dolores. No, no se trata de promocionar a dolorán, no, eso no es. Ni al menticol, ni nada de eso. Entonces, entender que la Biblia nos da una expectativa frente a los problemas, pero reconocer también nuestra vulnerabilidad frente a esas circunstancias que nos cargan emocionalmente es necesario. Cuando uno se hace el loco o hace caso omiso a lo que las emociones están manifestando, puede caer en lo siguiente. En otras palabras, ¿qué es lo que puede traer ese agotamiento emocional si no se trabaja? Número uno, el agotamiento emocional puede terminar en ansiedad y en depresión profunda. Por eso necesitamos ampliar qué es ansiedad y qué es depresión para que nosotros veamos que es importante tomar los correctivos. Si hoy usted se siente cansado, si hoy se siente sin fuerzas, se siente burn out, se siente quemado, chamuscado, sin fuerza, sin nada para seguir adelante, préstele atención a este mensaje. Si usted dice, ya no puedo más, préstele atención. Yo un día me levanté, ya no puedo más y me regañaron. ¿Por qué? Porque el Señor quería que yo trabajara con mis emociones. En vez de comerme cada una de esas emociones tóxicas, Dios quiere que yo trabaje de su mano. Entonces, ¿qué es ansiedad? Si el agotamiento emocional que no se trabaja puede terminar en ansiedad, necesitamos entender qué es ansiedad. Ansiedad es un sentimiento de preocupación, de miedo, de temor, de inquietud que aparece ante situaciones cotidianas. Tal vez para ti una cosa no es significativa, pero para mí sí. O viceversa, algo que yo veo como insignificante, como menor, para ti es significativo. Y eso genera en tu vida ansiedad. Es normal sufrir de ansiedad en situaciones que nos estresan. Yo estoy seguro que muchos hemos sentido ansiedad cuando nos toca hablar en público. ¿A cuánto les tiemblan las manitos? Si yo lo invitara aquí a predicar conmigo, ¿a cuánto les empezarían a sudar? Las manos, ¿le cambiaría la respiración? Porque eso es parte de lo cotidiano. ¿Cuántos han sentido ansiedad por un examen de una materia que no les gusta? Cuando llegaba el profesor de matemáticas, de trigonometría y le decía, aquí está el examen. Y usted empezaba, ¿cuántos han sentido esas cosquillitas ahí en la barriga? Uno, dos, tres. Si van a una entrevista para entrar a la universidad o para entrar a un trabajo, ¿cuántos han sentido esa ansiedad? Y que yo no la vaya a embarrar, que yo no vaya a decir lo que no sea. Y Dios mío, guárdame de meter la pata. Eso se llama ansiedad. Y es normal y se presenta en situaciones. El gran problema es cuando ese sentimiento de preocupación, de temor, de angustia, siguen a lo largo de la vida. Por un periodo prolongado. Y empieza a interferir nuestra vida cotidiana. Entonces, ojo, el agotamiento emocional, el sentirme sin fuerzas, cansado, abrumado, totalmente, que ya no quiero seguir, puede terminar en esto, en ansiedad profunda. Puede que yo todo el tiempo viva, ¿qué? Con paranoia, asustado de todo lo que pasa en la vida. Y Dios quiere que nosotros seamos fuertes y valientes para enfrentar lo que viene. Porque la vida está llena de retos y de desafíos. También el agotamiento emocional puede terminar en depresión. Y la depresión es el hecho de sentirse triste, infeliz, abatido, abrumado. Y yo creo que en algún momento de la vida hemos podido tener pequeñas crisis de depresión. En algunos momentos de la vida nos hemos sentido así. Cuando terminamos una relación de noviazgo, como dice la tusa ahora, entonces la pasamos la tusa. Usted está ahí. Y uno no sabe qué va a hacer. Pero la idea es que ese periodo sea corto. Porque cuando se hace continuo y se proyecta en el tiempo, entonces se vuelve peligroso. La depresión hace que nosotros nos volvamos personas irritables. La depresión hace que nosotros no podamos dormir. La depresión hace que nosotros comamos de manera desordenada. O no comemos mucho o comemos obsesivamente. Eso trae la depresión. La depresión nos hace sentir que no servimos, que no valemos. Que la vida no sirve para nada. Que yo soy un inútil. La depresión hace que la gente caiga en retracción. Se retrae a sí misma. No quiere compartir con nadie. Se aísla. La depresión hace que nosotros perdamos la esperanza. Y junto con la desesperanza vienen los pensamientos de muerte. Todo eso lo trae que el agotamiento. Mire que parece algo insignificante. Pero a la hora de la verdad, si no se trabajan las emociones, si dejamos que nuestras emociones se desequilibren, que se conviertan en una montaña rusa, que a veces estamos felices, pero a veces estamos deprimidos, desanimados, podemos caer en ansiedad y en depresión. Pero no solamente eso trae el agotamiento emocional. El agotamiento emocional también quiebra el espíritu del hombre. Quiebra lo más profundo de nuestro ser. La Biblia dice a través de Salomón en Proverbios capítulo 18, versículo 14, que el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo. Escúchelo bien. ¿Qué puede soportar el espíritu del hombre? La enfermedad. Uno es capaz de enfrentar y de soportar. Yo he visto y soy testigo de la capacidad que tiene la gente, la resiliencia para enfrentar la enfermedad. No sé, algo se genera en el corazón del hombre que lo hace ser resistente y pelean la batalla por la enfermedad. Pero dice Salomón, ¿Quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Por eso el agotamiento emocional es peligroso. No solamente te puede enfermar mental y emocionalmente, no solo puede traer una enfermedad de salud mental, también puede quebrar lo más profundo del ser humano que es su espíritu. Y cuando nosotros perdemos el espíritu, ya es si estamos condenados al fracaso y a la derrota. Pero cuando veía este tema, algo traía alivio a mi corazón. Y es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios trae refrigerio en una situación como esta? Porque la Biblia nos muestra hombres, grandes hombres de la fe, que enfrentaron retos emocionales como los que tú y yo vivimos a diario. Hombres que Dios utilizó de una forma sobrenatural enfrentaron momentos de angustia. Enfrentaron momentos de decepción, de frustración, de desánimo, de ansiedad. Pero a pesar de eso, Dios los sacó en victoria. Así que si hoy tú y yo, o tú, puedes estar viviendo un momento de agotamiento emocional, quiero decirte que en Dios está la victoria. Que Dios tiene una puerta de salida. Cuando yo estudio, y hoy los vamos a ver, o vamos a ver algunos hombres de la Biblia que enfrentaron esos momentos difíciles. Pero lo interesante es ver cómo Dios interviene. En medio de su problema, en medio de su necesidad, en medio de su desánimo, en medio de su depresión, Dios intervino para tratar sus padecimientos. O sea, en otras palabras, el mejor médico se llama Dios. Y como Él es el médico, Él nos va a dar la terapia, teoterapia, terapia de Dios. ¿Cuántos necesitan hoy teoterapia? Una terapia de parte del Señor para tratar esas situaciones que nos están robando, el ánimo, el aliento, el vigor, la esperanza. Si hoy te sientes cansado, burnt out, a punto de explotar, esta palabra es para ti. Estos hombres que vamos a compartir, lograron salir de conductas, de condiciones muy profundas, de agotamiento emocional, pero con la ayuda de Dios. ¿Qué aprendo de todo esto? Antes de hablarle de estos hombres, ¿qué aprendo de ellos? ¿O qué debemos aprender? Que tenemos que ser asertivos con las emociones. O sea, Dios los vio deprimidos, desanimados, angustiados, afanados, frustrados, enojados, y Dios intervino. Y si Dios lo hizo, es porque Él quería dejarnos el ejemplo de que nosotros también tenemos que aprender a intervenir. No hay mejor diagnosticador que uno mismo. Nadie más puede decir lo mejor que usted puede decir. O sea, yo lo puedo notar, yo puedo observar, a mí me parece, pero la contundencia de los hechos solo las puede verificar cada uno de nosotros. ¿Por qué uno puede engañar a la gente? Yo puedo engañar a mi papá. ¿Mi hijo está bien? Sí. Yo puedo engañar a mi mamá. Yo puedo engañar a mi líder. Yo puedo engañar a quien quiera. Menos engañarme a mí mismo. Entonces, muy importante que antes de que veamos a estos personajes, nosotros partamos, en la línea de salida, partamos de que hay que ser asertivos. Asertivo significa aprender a solucionar las cosas. En este caso, los asuntos emocionales. Yo tengo que buscar la manera de solucionar, porque las emociones se quieren salir del control. Y una emoción descontrolada nubla el pensamiento, nubla mi criterio. No puedo tomar decisiones correctas porque estoy perturbado. Las emociones alteradas, agotadas, hacen que mis pensamientos se nublen. La Biblia dice que Dios guarda en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en él perseveran. Que tal cual es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Así es él. Entonces, nosotros necesitamos, por eso, tratar de pacificar, de darle paz a nuestras emociones cuando están agotadas. Porque Dios nos muestra que así debe ser. Entonces, el primer personaje que quiero compartirle en esta mañana es Jacob. ¿Qué conocemos de Jacob? Que era el hijo de un señor llamado Isaac, de una señora llamada Rebeca, que era el segundo de dos hermanos que eran mellos. Sabemos que él, desde el nacimiento, se enfrentó a su hermano, porque la Biblia dice que estaba naciendo Esaú y éste le estaba agarrando, ¿qué? El talón. Sabemos que su nombre significa engañador. Ahora, ¿qué más podemos decir de Jacob? Que en un momento de su vida, ya siendo una persona adulta, le robó la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Y también sabemos que se unió a su mamá para robarle la bendición que tenía para el primogénito su papá Isaac, ¿cierto? Se disfrazó, hizo ahí un guiso, tal, y le robó la primogenitura. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que su hermano lo quiso matar. Y ahí es donde yo quiero que seamos empáticos con los personajes. Pongámonos en los zapatos y pensemos por un momento, ¿o qué sentiría usted al saber que alguien lo quiere matar? ¿Qué sentiría emociones? ¿Sus emociones cómo se pondrían? Y Jacob ya sabía y su hermano lo había sentenciado. Deje que mi papá se muera y verá que el siguiente es usted. De ese tamaño era la amenaza. Tuvo entonces, los papás oyen y saben de la seriedad de la amenaza y toman la decisión de enviarlo a vivir lejos de la casa. Ahora pensemos por un momento cómo era el contexto de su casa. Era una casa cómoda. A Jacob no le faltaba absolutamente nada. Su papá tenía platica. O sea, que él podía comerse el corderito que él quisiera, a la hora que quisiera. Podía invitar a los amigos a jugar PlayStation y hacía un asado. No tenía ningún problema. Vivía bien. En términos de comodidad, vivía con su papá, su mamá. Pero de un momento a otro, por una mala decisión que él tomó, ahora tenía que ir a vivir lejos de la casa. Y yo sé que los que han vivido lejos de la casa saben lo difícil que es vivir lejos de la casa. Levanten la mano a los que han vivido lejos de la casa, a los que, ay, el hotel de la mamá y el papá, qué duro es. Entonces, fíjese. ¿Cómo estaban sus emociones? Él empezó a sentirse cargado. Me tengo que ir. Mi hermano me quiere matar. Ese sentimiento de perturbación que tenía Jacob le duró más de 20 años. Cuando él regresa nuevamente a su casa, él tiene miedo de que su hermano, ¿qué? Lo mate. Y él hace toda una estrategia para ver si al hermano se le pasa esa rabia que tenía contra él. Pero quiero resaltar esto en Génesis 28, 10 al 11. Dice, Mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó hacia Arán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. ¿Cuál era su cama? La tierra. ¿Cuál era su almada? La piedra. Entonces, ¿qué podemos decir emocionalmente? Que él se quebró. A la vida de Jacob vino quebrantamiento. Tenía todo, ya no tengo nada. Tenía papá, mamá, ya no los tengo. No sé si los vuelva a ver. Porque no sé cuándo se le pasará esta decisión o cuándo dejará esta decisión mi hermano de quererme matar. Y me hacía pensar algo Dios en Jacob. ¿Cómo puede uno sentirse cuando ha perdido absolutamente todo en la vida? Cuando usted ha tenido, dice que es más difícil, tener y luego no tener que no tener. ¿Cómo se sintió él? Totalmente quebrado. Quebrado. Su corazón estaba vuelto pedazos. Pero ahí, en medio de ese quebrantamiento, y tal vez hoy tú te sientes así, lo he perdido todo. Alguien me compartía esta semana y me decía, esa persona lo perdió todo. Tremendo. Perder la familia, perder la casa, perder todo, todo. Eso es muy difícil. Pero en medio del quebrantamiento que tiene que nacer, hay una esperanza. Y Jacob se convierte en una esperanza para el que hoy se siente quebrado. Para aquel que siente que ha perdido absolutamente todo. En medio de ese quebrantamiento, en medio de una cama que era tierra y piedra, Dios se reveló. Y Dios trajo una revelación a la vida de Jacob que produjo transformación. Hoy te garantizo que si tú estás quebrado, Dios en ese quebrantamiento quiere darte un mensaje de transformación para tu vida. Mire, Jacob, ¿qué vio? Vio, tuvo un sueño y veía una escalera y por la escalera subían ángeles, bajaban ángeles y arriba estaba el Hijo del Hombre. Estaba Jesús revelándose, manifestándose a su vida. Y, ¿sabe? Él se paró y dijo, Señor, si tú vas conmigo, si tu presencia me acompaña y tú me bendices y haces que yo regrese y prospere, de todo lo que tú me des, te voy a dar el diezmo. O sea, volvió la esperanza. En medio de tu quebrantamiento, Dios te quiere dar un mensaje que te transforme y Dios quiere darte un mensaje que te traiga esperanza. Jacob es señal de esperanza. Así que si usted se siente así hoy quebrado, que no tiene nada, que ya lo perdió todo, levante su mano y dígale, gracias Dios, porque me vas a dar un mensaje de esperanza. Entonces, ¿vemos a Dios qué? ¿Qué es interviniendo en la vida de las personas que tienen agotamiento emocional? Elías, el gran profeta de Dios, el profeta del fuego, el profeta que fue testigo del poder sobrenatural, él oró y cayó fuego del cielo sobre el sacrificio. Tanto fue la unción y el poder de Dios que el profeta no tuvo ningún problema en enfrentar a los de Baal, a los profetas de Baal. Se enfrentó a 450 profetas y a todos los mató. Una gran victoria espiritual. Pero luego, al día siguiente, escuchó la noticia de que Jezabel, la que era la dueña de todo ese sacerdocio, le había puesto precio a su cabeza. Inmediatamente, el temor lo abrazó. La amenaza de muerte de Jezabel produjo temor en el corazón. Y eso lo desanimó. Eso lo deprimió. Y ahora nosotros tal vez no nos han amenazado de muerte, pero tal vez estás amenazado de que te van a sacar de tu trabajo. O estás amenazado por cualquier otra situación. Entonces, el enemigo quiere utilizar esas amenazas, ¿para qué? Para desesperarnos. Elías se desesperó. Elías salió corriendo. Empezó a huir de Jezabel. Y en medio de todo lo que estaba pasando, vinieron a su mente pensamientos de muerte. Primera de Reyes 19.4 dice, Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario. ¿Sí ve que uno se aísla? El problema quiere que tú te aísles. La depresión se aisló. Dice, bajó un árbol de retama y pidió morirse. ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? ¿Se quería qué? Morir. Y le dijo, basta ya, Señor. Quítame la vida. Porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Y yo digo, esto es una depresión profunda. ¿Uno quererse morir? No. Si la vida es muy linda. Pero él estaba deprimido. No bebía propósito a su vida. No quería seguir luchando. Pero ahí viene entonces la intervención de Dios, ¿verdad? Y Elías, ¿a dónde se mete? En una cueva. Y Elías se esconde. Porque eso es lo que trae la depresión. Te aíslas. Te escondes. No quieres hablar con nadie. Viene ese sentimiento de que tú no sirves, de que tú no vales. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? Seguir luchando, batallándonos. Y entonces, en una cueva, solitario, deprimido, desanimado, viene la manifestación del favor y de la gracia de Dios. Bueno, un poquito antes, ¿no? En medio del recorrido, está Elías cansado, ahí dormido, que no puede. Y el Señor envía a un ángel que lo levanta y le dice, come. Y no solamente Dios le dio de comer, luego le dio de qué? De beber. Y lo dejó descansar. Y luego al rato lo vuelve y lo levanta y le dice, mira, come y bebe, porque el largo camino te espera. Y en la cueva Dios le habló. Dios le dijo, ¿qué haces en la cueva? Sal, ven. Dios le habló. Entonces, en medio de tu problema, en medio de tu aflicción, en medio de tu circunstancia, tú puedes estar seguro de que vas a ver el favor y la gracia de Dios. No solamente vas a, a través, o en el quebrantamiento, vas a recibir una palabra que te va a transformar. Ahora, también en el quebrantamiento puedes ver la gracia y el favor de Dios en medio de tu crisis. Y lo que quiero resaltar es lo que Dios le dijo al profeta Elías. Y esto es lo clave que Dios te dice hoy, levántate. El Señor le dijo a Elías, levántate. Largo camino te espera. Y ahí el Señor, en medio de esa circunstancia, le recordó su propósito. Le dijo, ¿sabes qué? Tú eres profeta y vas a ir a un gira al siguiente rey. Y vas a ir a un gira al que va a acabar con Jezabel. Y no solamente eso, vas a dejar un legado. Y hoy te quiero decir de parte de Dios, si te has sentido desanimado, cansado, turbado, perturbado, desanimado, todo lo que sea. Desesperanzado, lo que sea. Dios quiere dejar legado a través de tu vida. Dios quiere dejar legado a través de tu vida. Y ahí vemos a su sucesor, Eliseo, doble unción. ¿De dónde vino? De alguien que estaba desanimado, desesperanzado, decepcionado, frustrado, cansado. Porque la gracia y el favor de Dios son así. ¿Quién más? ¿Qué otro personaje bíblico? Jeremías. Un gran profeta de Dios, pero le decían el profeta llorón, vivía llorando. Mira, el de ahí le diga, ¿eres llorón o no eres llorón? Más de un Jeremías. Pero cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta de que él lloraba porque había muchas razones para llorar. Pobre tipo. Le tocó un ministerio muy duro. Le tocó vivir unas cosas. O sea, le habló a un pueblo que era rebelde. O sea, Dios le dice, te voy a poner palabras en tu boca, pero la gente no te va a oír. Y no. Yo decía, pobre Jeremías. Gracias, Dios, porque no me tocó ese ministerio. ¿Qué tal uno predicando y que nadie lo oiga? Él fue víctima de la tristeza y de la frustración, de la impotencia de ver que lo que hablaba no producía efecto. Él permanecía en constante peligro de muerte. Mire, iba a hablarle a los reyes y lo metían preso. Lo querían matar. Al pobre Jeremías, los contradictores lo querían acabar. Jeremías fue tratado con crueldad. Le tocó vivir las crueldades de la gente de su pueblo. No fue cualquier enemigo. Fue la misma gente, carne de su carne, sangre de su sangre, lo trataron mal. No fueron los asirios, no fueron los babilonios. Los babilonios lo trataron súper bien. Pero la misma gente de su casa lo trató mal. Y tal vez hoy tú estés así, te trata mal tu esposa, te trata mal tu marido, te trata mal tus hijos, tus papás, no sé. Pero aún a pesar de eso, Dios lo levantó. Pero Jeremías estaba deprimido, desanimado. Y hay una palabra que nos gusta mucho, a muchos nos gusta, no sé a ti, pero a mí me encanta. Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A cuánto les gusta esa palabra? ¿Sí? Pero cuando uno se devuelve dos versículos. Estoy en el 33.3, clama a mí, yo te responderé. Pero cuando uno lee la Biblia y se devuelve uno, dos. O sea, Jeremías 33. Uno dice, estando él en la prisión. ¿Dónde estaba Jeremías? Aún en la prisión Dios te va a dar palabra. Te va a revelar cosas que tú no conoces. Así es Dios. Y en esa invitación que Dios le hace, Dios le dice, Jeremías, estás en la cárcel, no importa. O sea, los problemas no van a limitar que tú puedas entrar a mi presencia. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Estamos agotados, cansados, decepcionados, tristes, agobiados, deprimidos, ansiosos. Que eso no te limite entrar a la presencia de Dios. En la crisis entra la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque allí se ajustará tu visión. Y Dios le empezó a decir, Jeremías, has visto esto, pero te garantizo que en los tiempos finales sucederá esto y sucederá esto. Y Dios le empezó a hablar a Jeremías de lo que iba a ser la restauración. Tú puedes hoy estar viendo el problema, la crisis, la dificultad, pero en la presencia de Dios vas a ver lo que viene. Y lo que viene es mejor. Y ahí, en ese momento, podrás experimentar el amor de Dios. Entonces, fíjate. En el quebrantamiento, Dios te quiere dar una palabra que quiere transformar tu vida. En el quebrantamiento, Dios quiere renovar tu llamado y tu confianza. Y por eso te dice, levántate. En el quebrantamiento, Dios quiere decirte, ven, entra a mi presencia para que yo pueda ajustar tu visión y puedas ver lo que viene adelante. Y a través de eso, experimentes mi amor. Pero ahí no acaba. Hay otro personaje que tenemos que estudiar y es Moisés, el gran Moisés. El duro de los duros de los recontraduros del Antiguo Testamento. El gran hombre de Dios. El hombre que caminaba, como dice Hebreos 11, viendo a quién? Al invisible. El hombre que hablaba cara a cara con Dios. Pero ese hombre también estuvo deprimido. Ahora, con justa causa. También le tocó lidiar con una cosa muy difícil, ¿cierto? Tenía que llevar a un pueblo a una tierra que Dios les había dado, que se le había prometido a Abraham. Pero el pueblo no era un pueblo fácil. No era un pueblo que se dejaba llevar. Era un pueblo rebelde, desobediente. El pueblo hablaba mal de Moisés. Hasta sus hermanos hablaban mal de él. El pueblo consideró matar a Moisés en un par de ocasiones. Lo querían apedrear, le echaban la culpa de lo que ellos vivían en el desierto. A Moisés lo criticaron, lo juzgaron, se quejaron de él. ¿Quién no se pondría así? Cualquier persona con sentimientos se sentiría frustrado frente a una tarea como esta. Moisés está agotado, su espíritu desfallece. Él se sintió solo. ¿Alguna vez se ha sentido solo que le ha tocado todo? Esto en la casa me toca a mí. Este otro no ayuda. Esta otra no ayuda. Sí, no sé cómo serán las cosas a veces en las casas. Pero a veces uno se siente, todo me toca a mí. Todo es que esta carga me ha tocado llevarla a mí. Este peso tan difícil en la vida. Señor, ¿qué voy a hacer? Números 11, 11 al 15 dice. Y le dijo al Señor, Moisés le dijo al Señor. ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Qué hice para tener estos hijos? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esa gente? Porque él les decía, dame carne, dame carne. ¿Cierto? Cuando usted se siente que todo es un cajero automático. Dame, dame, dame. Y le dice en el versículo 14, no, solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. ¿Alguna vez le he dicho eso a Dios? Por aquí sí le han dicho. Versículo 15, y es lo crítico. Préstele atención al versículo 15. Dice, si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. ¿Qué quiso el amigo Moisés? Morirse. Y le dice, mire, señor, hazme ese favor y ahorrame esta miseria. O sea, si usted se quiere morir, aprendase esas palabras. Señor, ahorrame esta miseria. Para que se oiga bíblico, ¿no? Se le dice al señor, señor, ahorrame esta miseria de vida, ahorrame. Pero el señor siempre tiene una respuesta. Y esto es lo que quiero que te lleves en tu corazón. En medio de tu noche oscura, sí hay respuestas. Ahora, ojo, puede ser sí. O puede ser no. O puede ser espera. Son las tres respuestas de Dios. Sí, no o espera. A Moisés ese día le tocó el sí. ¿Qué le dijo Moisés? Me siento solo. Entonces Dios le dijo, ok, ¿te sientes solo? Vas a ungir a unos viejitos ahí del pueblo, 70 viejitos. Vas a ponerle las manos y sobre ellos va a caer de lo que yo te he dado a ti. Para que te ayuden a llevar esa carga. Ah, que el pueblo te está pidiendo carne. Tranquilo, mijo. Yo le voy a mandar carne por un mes. Y van a tener que comer hasta que les sople por las narices. Para que dejen de molestarte. Para que dejen de quejarse. Para que dejen de criticarte. Dios le dio una respuesta. Y en medio de tu noche de oscuridad, en medio de tu crisis, Dios te va a dar una respuesta. Porque no estás solo. Porque en medio del agotamiento emocional Dios dice, aquí estoy yo. Dios dice que, presente. Entonces no olvides. Si te sientes hoy cansado, desanimado, decepcionado, frustrado, deprimido, ansioso. Dios dice, yo quiero intervenir. Yo quiero hablarte y quiero darte una palabra que te va a dar propósito de vida. Porque en el desierto Dios es especialista en hablar. ¿Cómo se lo dijo a quién? A Jacob. Pero no solamente eso. Hoy en medio de lo que estás sintiendo, Dios te está diciendo, levántate. Porque el largo camino te espera. Come y bebe en esta mañana del espíritu. Para que puedas seguir adelante. Pero Dios no solamente se conforma con eso, sino le dice, ven, entra a mi presencia y yo voy a ajustar tu visión. Y podrás ver lo que sigue y experimentarás mi amor, dice el Señor. Pero también te dice como a Moisés, tranquilo. Hay respuesta en tu noche de oscuridad. Solo espera la respuesta. Espera el sí, el no, el espera. Esa respuesta traerá paz a tu corazón. Entonces, lo primero que yo veo para enfrentar el agotamiento emocional es que debemos permitir que Dios intervenga en nuestra vida. Que Dios actúe en nuestra vida. Yo tengo que decirle, Dios, yo sí quiero. Yo sí necesito. Yo estoy necesitado. Yo estoy deseoso de que vengas a actuar de alguna de estas maneras. Lo hiciste con Moisés. Lo hiciste con Elías. Lo hiciste con Jeremías. Lo hiciste con Jacob. Y Dios tiene una particularidad y es que sus tratamientos no son estandarizados. Sus tratamientos son personalizados. A cada uno de ellos lo trató de una manera diferente para mostrarnos que cuando estemos en la misma situación, Él nos va a tratar de manera personalizada. Porque Él nos conoce. A tal punto nos conoce Dios que anoche, ¿sabe qué hizo el Señor mientras tú y yo dormíamos? Te contaba los cabellos. Uno, dos, tres. Ay, me equivoqué. Cuatro, uno. Y volví a empezar. Hasta que los contó absolutamente todos. Eso es el amor de Dios. Pero para salir del agotamiento emocional también se requiere una acción de nuestra parte o acciones de nuestra parte. Dios necesita que apoyemos el proceso. Dios empieza la terapia, pero yo tengo que permitir que la terapia continúe a través de ciertas cosas. Entonces, te quiero compartir cinco cosas más que hay que hacer cuando te sientes agotado emocionalmente. Cinco cosas adicionales a las que Dios hace. Dios lo hace desde lo espiritual. Ahora yo también tengo que ponerme aquí en lo natural hacer algo. Esto es un trabajo en conjunto. Es la suma de nuestro esfuerzo más el esfuerzo de Dios que el que nos va a sacar adelante. Entonces, número uno, ¿qué hay que hacer? Mantenerse firme en la esperanza. De que en los momentos más fuertes, más difíciles de la vida, Dios está conmigo. ¿Qué significa esto? Que cuando usted esté atravesando la dificultad y usted se sienta que quiere sacar la maleta y salir corriendo, usted ahí es donde tiene que hablarle a su alma y decirle, Dios está conmigo. No estoy solo. En este problema no estoy solo. Podré sentirme solo, pero eso es mentira. Porque Dios está conmigo. Porque Dios dijo que nunca me dejaría. Me puede dejar papá y mamá, que es como lo más difícil que uno puede ver. Pero aún si me dejaren, Dios me va a recoger. Pero el alma, y hace ocho días hablamos del corazón. Y dijimos, el alma está dentro del corazón y el alma necesita oírlo. Por eso lo primero que yo tengo que tener la certeza, la convicción, es que Dios siempre va a estar conmigo. Pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee, Dios no me va a dejar. Dios se lo dijo a Josué cuando estaba la cosa así como, Dios mío, se murió Moisés y ahora qué vamos a hacer. Y el Señor le dijo, mira, te mando que seas fuerte, valiente, no temas, no desmayes, porque yo, el Señor, tu Dios, estaré contigo, Josué, a donde quiera que tú vayas. Y lo mismo podemos decir nosotros hoy, que Dios va a estar con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Lo segundo que debemos hacer o que podemos hacer es traer a la memoria todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de los nuestros. Porque en medio de la crisis, en medio de la depresión, en medio del desánimo, en medio de la ansiedad, se nos olvida. Pero usted va a empezar a recordar. Hay un hombre que se llamaba Asaf. Asaf era uno de los líderes de adoración de David. Él fue puesto para adorar a Dios ahí, pero un día Asaf se deprimió. La Biblia no dice por qué se deprimió, cuál era el problema que estaba enfrentando. ¿Qué pasó en su vida? No sabemos. Pero lo único que nos deja ver la Biblia es lo que él estaba viviendo. Salmo 77.4 dice, mire lo que dice el Salmo 77.4. Y dice, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Y era el líder de adoración. Porque también era humano, porque a veces piensan que los de adoración no son humanos. Extraterrestres, no sienten nada. Estaba en un problema, afligido. ¿Se ha sentido así? ¿Que no puede ni orar? Entonces hay que buscar. ¿Qué hizo Asaf? Entonces dice el Salmo 77.11. Después de contarle a Dios todo lo que pasaba, dice, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Está deprimido, empieza a recordar lo que ha hecho. Está desanimado, empieza a recordar lo que Dios ha hecho. Está frustrado, empieza a recordar lo que Dios ha hecho por usted. Y si no se acuerda, pues entonces empieza a pensar lo que ha hecho por su papá, por su mamá, por su hermano, por su hermana, por su tío, por su tía, por su abuelo, por su abuela, por los que usted quiere. Recuerde, Dios nunca me va a dejar. Lo otro es, todo lo que Dios ha hecho por mi vida lo voy a recordar. Lo tercero, no reprima las emociones. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Necesitas algo? Nada. No reprima las emociones. Más bien, canalícelas a través o por medio de la oración. ¿Recuerda el Salmo 55 que hablamos hace un momento y quisiera tener alas como de paloma para ir y volarme al desierto? ¿Se acuerda de la palabra que compartimos cuando dijimos que era agotamiento emocional? Bueno, David, ahí más adelante dice en el Salmo 55, 16, 17. Pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. No se aísle, no se esconda, no trate de mostrarse fuerte. No diga, a mí no me pasa nada, yo soy invencible, Superman y yo somos los mejores superhéroes. No se trata de eso, no se necesita eso. Se necesita humildad y sinceridad para abrir el corazón. Abra el corazón. Vaya donde alguien que le dé confianza y dígale, mire, yo necesito sacar esto. Ayúdeme a orar para que podamos canalizar todas esas emociones. Número cuatro, cuide lo que le habla a su propio yo. Porque cuando uno está deprimido, desanimado, ¿qué es lo que habla? Y todo me pasa a mí. Y yo soy el más de malas. Y es que no hay otro. Ay, Dios mío, es que hay, no, qué suerte la que me ha tocado correr. Es que yo no sé. Tanto que voy a la iglesia y tanto que yo no sé, señor, lloro. Y es que yo sé, Padre Santo. ¿Alguien ha orado así? Y es que, mira al delante y le diga, yo soy así. ¿Y quién está oyendo? Su alma. ¿Sí o no? El alma está ahí. ¿Y cómo empieza el alma? Como el chavo. Pero si usted le dice al alma, todo va a estar bien. Everything will be alright. ¿Ya sabe qué canción puedo oír? Esa canción me levanta el ánimo. ¿Sí? Porque todo va a estar bien. Eso es lo que el alma necesita oír. No, esto se va a poner peor. Dios mío, qué oscuridad. Vienen tinieblas. Maldiciones. Ay. No, pues compremos un pasaje y digámosle, señor, hazme un favor y acaba esto. ¿Sí? Ahórrame este sufrimiento y acaba esto. Dios dice, no, 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 levántate porque el largo camino te espera. Mira el de al lado y dígale, el largo camino te espera. Largo camino te espera. Y último para terminar en esta mañana. Ya quinto y último. Siempre, todos los días, haga la tarea de declarar el favor de Dios en su vida. ¿Y cómo se hace eso? Yo declaro. No, usted simplemente a través de la gratitud dice, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me siguieron hoy. Le hago una pregunta, así rapidito para que se la comparta el de al lado. Dígale, ayer Dios hizo esto por mí. A ver, rápido, ahí en 10 segundos dígale el del lado. Ni se acuerdan. Mire, hay uno que todavía como, como los videos de Tim, le sale la interrogación hacia arriba. ¡Tin! ¿Qué hizo Dios ayer? ¡Ay, Dios mío! Por lo menos, dígale el del lado. Anoche Dios me dio una comida. Yo ni le digo que comí. Porque ciertamente el bien y la misericordia se manifestaron anoche. Tremenda comida. ¿Sí? Entonces, pensemos por un momento. Yo le animo, si usted se siente así, chamuscado, quemado, cansado, agotado, exhausto. Yo quiero orar por usted. Hoy le pido que se ponga de pie. Si usted está a punto de entrar en ese estado preocupante de depresión, de ansiedad, oremos hoy. Sabe, a veces queremos llenar el cielo con muchas palabras. Y queremos llenar, parlotear, parlotear, pero hoy el Señor quiere hacer algo diferente. Lo primero que quiere hacer es recordarnos que en medio del agotamiento, en medio del cansancio, Él quiere actuar. Y es así, en el silbido apacible, en el silencio. Así como le habló a Elías, hoy nos quiere hablar a nosotros. Sí, Jacob estaba solo en ese camino. Moisés se sentía solo. Jeremías se sentía solo. Elías dijo, no hay otro, Señor, que no se doble ante los profetas de Baal. Pero en esa soledad Dios le dijo, haz silencio y óyeme para que ese espíritu de soledad te dé. Porque yo estoy contigo. Y escucha la voz de Dios hoy diciéndote, yo estoy contigo. Y la voz de Dios te dice, ahí en tu crisis, prepárate porque te voy a dar una revelación que va a transformar tu vida. Ahí en tu crisis, yo te voy a dar de comer, de beber, te voy a alentar para que sigas. Porque hoy quiero decirte, dice el Señor, que es hora de que te levantes. Porque el largo camino es el que te espera. Ahí en la crisis, Dios te quiere abrazar, Dios te quiere resguardar en el hoyuelo de su mano y decirte, mira, tú estás viendo eso hoy, pero yo te voy a mostrar ahora cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Te has sentido solo, te voy a poner la mejor compañía. Te has sentido cansado, yo voy a llevar contigo las fuerzas. Te has sentido abatido, yo te levanto el ánimo. No tienes fuerzas, yo te las renuevo, dice el Señor. Solo hoy complementemos la terapia de Dios hablándole a nuestra alma y diciéndole, no estoy solo. Si te has sentido así, hoy Dios te dice, ven, hablemos. No estás solo, yo estoy contigo. Dile a tu alma, no estoy solo, Dios está conmigo. En esta crisis, Dios está conmigo. En este problema, Dios está conmigo, porque Dios me dijo que Él no me dejaría, que Él no me abandonaría. No estoy solo. Y empezamos a recordar todo lo que Dios ha hecho. Y Azaf empezó a recordar que Dios había abierto el Mar Rojo, que Dios había dado maná en el desierto. Azaf empezó a recordar cómo Dios había enviado codornices. En la crisis de Moisés, Dios envió codornices y empezó a tener, ¿qué? Paz. Y toda sensación de desesperanza que se roba la paz, ahora mismo sale. Y es reemplazada por la paz de Dios, la paz de Dios, en el nombre de Jesús. Y usted dígale a Dios lo que ha sentido, dígale, oh Señor, en mi angustia yo te clamo, Señor, en medio de este problema. Y dígale, tal vez como Moisés, le dijo, Señor, ¿por qué me has puesto esto? Esta carga tan pesada para mí. Y sabes, Dios no le dijo a Moisés porque le dijo, yo te voy a ayudar con la carga. Y tal vez hoy la respuesta no es ¿por qué te he dado esta carga? Sino, vamos a llevar la carga. Vamos a llevar la carga. Y háblele a su yo, a su yo interior, dígale, Dios sabe lo que está haciendo. Todo lo que Dios hace para mí es bueno. No lo entiendo, no lo comprendo, pero lo que Dios hace es bueno. Y va a servir y es para bien. En el nombre de Jesús. Y ahora declare ese favor de Dios en su vida y dígale, Señor, gracias, porque en mi vida has sido bueno y lo seguirás siendo porque tú eres fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos en la autoridad de Cristo y reprendemos de nuestra vida la tristeza, el desánimo, la desolación, todo sentimiento y pensamiento de muerte hoy nos sueltan en el nombre de Jesús. Ahora mismo en la autoridad de Cristo, todo lo que me tenía cansado, agotado, agobiado, perturbado, ansioso, desanimado, salen de mi vida y levanto mis manos y por el poder del Espíritu Santo recibo, recibo la fuerza de Dios porque el Señor dice en su palabra que la gente, los jóvenes podrán correr pero se cansan, caminan y se fatigan pero los que aprenden a esperar en el Señor renuevan sus fuerzas y yo te pido en esta mañana Padre en el nombre de Jesús que nos dé la fuerza para seguir adelante que podamos comer y beber del Espíritu en esta mañana para continuar para avanzar porque si aún estamos con vida es porque hay parte del propósito tuyo que no se ha cumplido Señor en el nombre de Jesús hoy renunciamos a todo pensamiento depresivo hoy renunciamos en el nombre de Jesús a todo pensamiento de muerte todo lo que vino a mí a través de esa palabra que yo hablé que yo dije se va de mi vida hoy en el nombre de Jesús fuera en la autoridad de Cristo y levanto mis manos y recibo el ánimo recibo la fuerza recibo la valentía de Dios ahora en el nombre de Jesús porque el largo camino espera porque hoy nos vamos a levantar vamos a listarnos vamos a ceñirnos los lomos para seguir para continuar la obra de Dios en el nombre de Jesús porque aún hay camino para nosotros y por eso te damos gracias porque hay vida y hay esperanza y suelte todo eso suelte esa tristeza profunda del alma vamos respire por un momento profundo y deje que esa tristeza salga esa melancolía fuera en el nombre de Jesús ese desaliento que vino como el no ya yo no quiero más no puedo más fuera en el nombre de Jesús y declare lo contrario yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo en el nombre de Jesús deje que ese dolor arraigado enquistado salga ahora fuera en el nombre de Jesús ahora mismo sale y empezamos a recibir la paz de Dios la paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda nuestra mente y nuestro corazón y tú le vas a decir con fe en mi vida sigo bueno chau chau